El Partido Popular de la provincia de Alicante ha dado el pistoletazo de salida a la renovación de los liderazgos locales para empezar a componer la estructura de las bases de cara a las citas electorales que en el próximo año y medio hay por delante. La maquinaria de renovación del Partido Popular de la provincia de Alicante ha comenzado esta misma semana. El actual alcalde de Alicante, Luis Barcal, ha sido elegido presidente del Partido Popular de la ciudad de Alicante y a partir de ahora comienzan las asambleas en todas las ciudades de la provincia, ciudades y municipios de la provincia para elegir a presidente o presidenta de cada agrupación, para aprovechar también ese tirón de ilusión en el Partido Popular de la provincia y de toda España porque a las encuestas les son favorables. Efectivamente, de aquí a final de año procederemos a la renovación prácticamente del 50% de las asambleas locales en toda la provincia de Alicante para retomar, una vez a la vuelta de las vacaciones navideñas, el resto de las asambleas. En principio ya está iniciado el trámite, se han convocado ya un buen paquete de asambleas locales, algunas de ellas ya con candidato presentado, confirmado. El Partido Popular da voz, abre participación a su militancia, hace procesos democráticos en todos los municipios de la provincia de Alicante y eso que está negro sobre blanco y está convocado es lo que otras formaciones políticas predican pero no cumplen. El Partido Popular lo tiene en sus estatutos y lo hemos activado así para toda la provincia de Alicante. La hoja de ruta que los populares han activado desde este pasado fin de semana es la que tenían programada desde el pasado mes de enero, cuando se pospuso el proceso por la COVID. Tras el Congreso Regional, donde Carlos Mazón salió elegido como presidente regional del Partido Popular, ahora han comenzado las asambleas locales para sumar personas a los equipos de trabajo y recomponer la estructura con nuevas incorporaciones al partido. Es un incremento de afiliaciones que hemos venido notando desde que Carlos Mazón accedió a la presidencia provincial primero y a la presidencia del Partido Popular de la Comunidad Valenciana después. Ese mensaje de puertas abiertas, de captar y de atender a todas las personas a pie de calle está generando sin duda algo que también es una corriente que se está notando también en la propia Comunidad Valenciana y en España. El Partido Popular es la opción real para resolver los problemas de la gente, lo sabe la ciudadanía, ve un partido dinámico, cohesionado, unido, fuerte y esa es la opción política por la que ahora se manifiestan mayoritariamente los españoles, también los valencianos y valencianas y como no, en la provincia de Alicante todos nuestros conciudadanos. La previsión del Partido Popular de la provincia de Alicante pasa por celebrar asambleas locales en una primera tacada con 73 municipios antes de fin de año, con la finalización de procesos a un mes vista.